Si hay alguien que vive cada día con intensidad y pasión, esa es Lili Estefan. Como cada año por estas fechas, la copresentadora del programa El Gordo y la Flaca viajó en compañía de su familia a las Bahamas, el Caribe, para disfrutar de unos merecidos días de vacaciones y diversión en el paraíso. Vive cada día con intensidad y pasión, el tiempo perdido no puede recuperarse, por eso aprovecha el presente que siempre nos trae nuevas oportunidades, escribió la conductora. Durante sus vacaciones, Lili compartió varias imágenes a través de sus redes, en las que se puede ver junto a su hijo Lorenzo, a una guapa joven que sería su novia. Ella es la novia de Lorenzo, pregunta una seguidora de Lili al ver las fotos, que hermosa la novia de su hijo, se puede leer en otro de los comentarios, pero ¿quién es la bella joven que acompaña al hijo de Lili? Su nombre es Rosie Hudson y cuenta con algo más de 4.000 seguidores en Instagram. La joven es modelo y pertenece a una importante agencia de talento, One Management, que tiene oficinas en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Londres y España. Como a la mayoría de jóvenes de su edad, le encanta la moda, la música y posar según dejan entrever las diferentes imágenes que ha compartido en sus redes sociales. Aficionada a los tambores de troncos, se puede leer en su biografía de Instagram. Este domingo, Hudson publicó una instantánea en la que aparece en bikini a bordo de un yate, sentada sobre Lorenzo. La imagen también fue compartida por el hijo de Lili Estefan en sus historias de Instagram. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias. Gracias. 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 Gracias.